Te he prometido que te he de olvidar ¿Cuánto has querido? Yo te supe dar Solo he herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu cabrillo Si yo sé, es a mí a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Sí, el amor, sí, el amor Llorarás, llorarás por tu cabrillo Llorarás, llorarás por tu cabrillo Llorarás, llorarás por tu cabrillo Llorarás por tu cabrillo Muchas gracias Leo por invitarme a cantar contigo Al contrario, gracias a ti Te he prometido que te he de olvidar ¿Cuánto has querido? Yo te supe dar Solo he herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu cabrillo Si yo sé, es a mí a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Sí, el amor, sí, el amor Muchas gracias Leo Me da mucha alegría esto, ¿sabes? Gracias